Que nada dura para siempre, es una frase común, que suena muy diferente, desde que te fuiste tú. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el alma, cómo llamo sin ti, sin ti. Vuelveme a querer, dicen que el tiempo dura todo, pero cien años son muy pocos. Porque estoy segura, que aunque pruebes, por el mundo tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin ti. Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer, para romper este silencio cruel, de no saber más de ti. Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el alma, cómo llamo sin ti, sin ti. Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el alma, cómo se vive con el frío en el alma, cómo se vive con el frío en el alma. Vuelveme a querer, no me love, cómo se vive con el frío en el alma, cómo se vive con el frío en vergüenza, cómo se vive con el frío en el alma, cómo se vive con el frío en el alma. Dime cómo llego a ser para reemper este silencio cruel de no saber más de ti, de ti. Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti, sin ti. Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma.